Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc Bueno, como ustedes saben, el joven monegasco Charles Leclerc ahora está como candidato para convertirse en piloto reserva del equipo Sauber y bueno, como sabemos, como todos sabemos, Charles Leclerc está en el programa de jóvenes pilotos del equipo Ferrari y podría entrar en la órbita del conjunto suizo y podría sustituir al alemán Pascal Berlein si fuese necesario y bueno, espero que les vaya bien como reserva de Sauber y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao